¿Qué es el día que escriba mis memorias? ¿Qué es el día que escriba mis memorias? ¿Qué es el día que escriba mis memorias? Y, como no, la casa que tenemos allí, el Ateneo Republicano de Vallecas, el día que se inauguró, también me tocó hacer como no podía ser menos la presentación de ese rincón, de ese baluarte unitario de toda la izquierda de nuestro barrio. Hoy, para mí, es un honor y un placer hacer la presentación de Podemos en este Vallecas, canino, cada día más canino, sin trabajo y sin futuro para nuestros jóvenes. Con calles enteras donde cualquier vestigio de actividad económica ha desaparecido. Y, bueno, ya me toca presentar a nuestro invitado, parece que estamos aquí en Telecá, parece que estamos en Telecá, sí. A este compañero y amigo, el cual tuve el gusto de conocer una vez que nos llamaron allí a la facultad para hacer una grabación. Y allí había un joven profesor que, cuando llegamos a Telecá con el material, dijo, joder, este tío comunica de puta madre. Le cogí y le llamé por teléfono, oye, ¿no te gustaría hacer aquí un programa en Telecá y no sé qué? Bueno, pues hasta hoy. Os presento al próximo número 3 de la candidatura de Podemos a las elecciones europeas, el profesor Pablo Iglesias. Muchísimas gracias, Paco. Yo creo que si la gente nos vota, me veo contigo en Bruselas, allí. Eso querría decir muchas cosas. Y Paco conoce sitios en Bruselas donde nos atenderían muy bien. Estarían los lobbies allí diciendo que nos invitan a cenar y tendríamos que decir que no. Pero eso significaría que habría gente normal en el Parlamento Europeo. Y me comentan mucho últimamente por qué hablas tanto de la gente normal. Ahora os hablo de eso. Lo primero es daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Especialmente felicitar a las mujeres en su día de la dignidad. Muchísimas gracias a Paco y a los compañeros que han hecho posible este acto. Yo tenía muchísimas ganas ya de intervenir en mi barrio. Gente normal. Si Paco fuera diputado europeo, eso significaría que hay una persona normal en una institución pública. ¿Y eso quiere decir que los que están no son personas normales? Pues yo creo que la mayor parte no. No sé si conocéis a Paco Granados. ¿Os acordáis de él, verdad? Yo le conozco. He coincidido con él en La Tuerca, que ha venido algunas veces, y en algún programa de televisión. Y es un tipo simpático, que cuando acaban los programas te ofrece un cigarro y te trata de contar que es normal. Dice que mi madre tiene una pensión muy pequeña. Ya. Y de repente nos enteramos, no solamente de que ha estado muchos años ganando un sueldo de escándalo, que no tiene nada que ver con lo que gana la mayor parte de la gente, sino que ha tenido cuentas en Suiza. Y eso es lo que marca la diferencia entre buena parte de los que mandan y el resto de la gente. Porque la gente que yo conozco, la gente normal, no tiene cuentas en Suiza. No las tiene. La gente normal no tiene... Fijaos una cosa... ¿Conocéis a Carmona? Carmona dijo una cosa una vez en la tele que me dejó muerto. Dijo, claro, porque hablar bien de los inspectores de Hacienda es poco popular. No es con nadie de mi barrio que tenga miedo a los inspectores de Hacienda. Porque la gente normal lo que tiene es una nómina y paga sus impuestos con su nómina y no tiene miedo de que le persigan los inspectores de Hacienda. Los inspectores de Hacienda no persiguen a la gente normal. Deberían perseguir, en todo caso, a los ricos, a esa minoría de privilegiados, que son los que en última instancia nos roban a todos. Entonces, claro, cuando les ves, cuando ves que tienen sanidad privada, cuando ves que tienen colegios privados para sus hijos, cuando ves que tienen cinco coches en sus chalets y en sus garajes, cuando ves que tienen cuentas en Suiza, dices, claro, es que estos que mandan es muy difícil que resuelvan los problemas. Porque en última instancia los que mandan no tienen nada que ver con la gente sobre la que mandan. Hay incluso una parte de ellos que gobierna sin presentarse a las elecciones. Y no hablo ya del Fondo Monetario Internacional y de la Troika Europea. Y esto no es, como decir, no es una afirmación para la galería decir y que mandan. El gobierno de este país hizo un recurso contra una ley del gobierno andaluz que a mí me gustaba, que era el decreto antidesahucios. Y hicieron un recurso al Constitucional en el que citaban el memorándum de rescate, que establece que cualquier decisión que tome una administración en España que afecte al sistema financiero hay que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Entonces dices, bueno, ¿quién gobierna aquí? Que vengan directamente los banqueros o la señora Merkel a hacer ruedas de prensa que seguro que lo hacen mejor. Pero no solamente es que mandan esos que están fuera, es que hay otros que tampoco se presentan a las elecciones y son los que ponían ese dinero en A y en B. ¿Os acordáis cuando se habla de la corrupción? Todo el mundo nos dice que si Bárcenas es un golfo. Y es como, sí, sí, seguro que es un golfo, pero es que el problema no es ese. Es que Bárcenas no es más que una pieza más en un engranaje mucho más complejo. Un engranaje que hace que la corrupción no sea que hay muchos golfos, sino que la corrupción es una forma de gobierno. Porque ¿quién puede poner esas cantidades de dinero? Pero nosotros estamos pidiendo dinero a la gente para financiarnos, no se lo hemos pedido a los bancos. Y la gente, pues como mucho ha habido uno que nos dio mil euros el otro día en el crowdfunding. Pero ¿quién te puede dar un sobre con cuatrocientos, un sobre, un maletín con cuatrocientos mil euros? ¿Quiénes? Eso lo puede hacer la gente normal, la gente que tiene una nómina, un jubilado que a lo mejor tiene veinticinco mil euros ahorrados en el banco después de haber trabajado toda su vida. ¿Quién puede poner ese dinero? Pero efectivamente, efectivamente, porque se lo quitan, porque se lo quitan. ¿Y quién puede poner ese dinero? Los ricos, una minoría que no ponen ese dinero porque se identifiquen ideológicamente con los objetivos del partido. Que digan, no, es que yo soy carlista y me gusta mucho este rollo vuestro que tenéis aquí en el Partido Popular, así que de manera altruista os voy a dar cuatrocientos mil euros o quinientos mil euros o un millón de euros. No. Yo soy un inversor. Yo soy un inversor y lo que estoy haciendo es poner mi dinerito aquí porque este dinerito me va a rentar. Este dinerito se traduce en concesiones administrativas. Este dinerito se traduce en que los hospitales públicos los vas a privatizar y vas a hacer que entren contratas de empresas que son mías. Eso es la gúrtel. No es que sean unos golfos que tengan bigotes y que por la noche se vayan a los bares y coman muy bien. Eso es lo de menos. Es que gobiernan esos. Gobiernan con maletines. Y claro, uno se pregunta, ¿gobernando gente así es posible que cambien las cosas? Y dices, claro, pero está el PP y el PSOE que son muy distintos. Y yo sé que la gente de base del PSOE es distinta. Yo lo sé. Si yo soy de este barrio y cuando vas a las elecciones y ves simplemente el aspecto que tienen los apoderados, ves que la gente del Partido Socialista es normal, pero sus jefes no. Yo le pregunté una vez a Rubalcaba cómo se puede consentir que alguien después de haber sido ministro o después de haber sido presidente, si se llama a sí mismo socialista, termine en el consejo de administración de una gran empresa cobrando un pastón. Empresas muchas veces privatizadas por los gobiernos a los que pertenecieron esos ministros. Y decía, no, es que de algo tienen que vivir. Y es como, pero ¿cómo que de algo tienen que vivir? La gente normal vive de su trabajo. Pues si uno es licenciado en derecho, pues tendrá que vivir de ser abogado. A lo mejor digo yo que eso no es una cosa tan extraordinaria. No, ellos tienen que vivir de estar en consejos de administración y de no parecerse nada a la gente a la que supuestamente tienen que representar. Y yo me pregunto si así pueden cambiar las cosas. Ellos lo han intentado. Y hay algo que a mí me dicen siempre en los medios de comunicación. Maruenda, el inda, el rojo, el tal, que, sí, sí, cuando me vea con esta camiseta, es verdad. Pero claro, ellos dicen, porque claro, al principio me insultaban abiertamente. Y ahora ya lo que van diciendo es lo que dices suena muy bien, pero no se puede. Realmente es imposible. Los que mandan en última instancia, es verdad, ellos reconocen, sí, son corruptos, son unos golfos, viven como Dios, no les afectan los recortes. Los mismos que dicen que hay que reducir el salario mínimo todavía más, porque se conoce que 645 euros al mes en 14 pagas, da para pagarlo todo, da para pagar la luz, da para pagar el gas, da para llenar la nevera. Bueno, eso lo sabemos, pero son los únicos que pueden gobernar, porque son los únicos que saben. Y esto es lo que hay. Y dicen, bueno, vamos a estudiar lo que ha hecho esta gente. Y básicamente esta gente, se llamen PP o se llamen PSOE, coinciden en algunas cosas. Coinciden en que en este país hay un problema de deuda. Y ese problema de deuda quiere decir que hay que pagar la deuda. La deuda era de los bancos, era de las entidades financieras, pero la convirtieron en la deuda de los ciudadanos. Y esto no es que lo diga yo, Maruenda estaría diciendo, demagogia, demagogia, demagogia. Y es como, no, no, demagogia no. En el año 2007, la deuda representaba el 36% del PIB. Y ahora la deuda representa el 100% del PIB. ¿Y quién está pagando esa deuda de los bancos? La gente normal, vosotros y vosotras. ¿Cómo? A través de los recortes. Los recortes son el mecanismo que sirve para que una señora que está haciendo la compra en el al campo, vea que no le llega. Y cuando no le llega, para llenar la cesta de la compra, debería pensar, es que yo estoy pagando la deuda de los bancos. La deuda de Blesa la estoy pagando yo. Y había un banco, que era el banco de Blesa, que nacionalizamos. Que nacionalizamos quiere decir que con dinerito de todos los ciudadanos nos compramos ese banco. ¿Y ese blanco facilita el crédito a la pequeña y a la mediana empresa y a las familias? No. Pero qué casualidad que al mismo tiempo que se congelan las pensiones, vemos un anuncio. Para la gente de mi generación. Te emocionaste cuando Marco encontró a su madre. Te sabes la canción de la abeja maya. Entonces, necesitas un plan de pensiones privado. Que es como, bueno, si está muy bien, para el que se lo pueda pagar. Pero es que la mayor parte de la gente no se puede pagar un plan de pensiones privado. Se supone que las pensiones eran un derecho. Y se ponen de acuerdo para reformar la Constitución, cambiar el artículo 135, que implica entregar a poderes exteriores uno de los últimos dispositivos de soberanía que quedaba en el país. Y los dos se ponen de acuerdo también en hacer reformas laborales para abaratar el despido. Demagogia, demagogia. Pero, ¿cómo que demagogia? Si hasta los sindicatos de este país, que no es que se caractericen por ser los más belicosos del mundo, organizaron huelgas generales a este gobierno y al anterior, respondiendo a reformas laborales que lo que hacían era abaratar el despido. Pues abarataron el despido. En concreto, un 23%. Y se han reducido los salarios. En concreto, un 10% el último año. Exactamente lo que pidió Cristín Lagarde, que cobra 340.000 euros al año. Al tiempo que se subía el sueldo, ella decía hay que bajar el sueldo a los trabajadores españoles. Y dices, claro, es que gobernando gente así es muy complicado. Si yo ganara 350.000 euros al año, igual, me daba exactamente igual que al resto de la gente le bajaran los salarios. O a lo mejor no, pero entonces tendríamos que confiar en una persona que es completamente ajena a la realidad de la gente normal. Es que ellos no saben lo que es tomar el transporte público. Es que ellos no saben lo que es la angustia de que no te llega para pagar la factura de la luz. Es que ellos no saben lo que es no poder pagar las tasas de matrícula. Ellos no saben lo que es, pues bueno, tenerte que ir al extranjero no para pasártelo muy bien de Erasmus o para disfrutar porque te han podido pagar unas vacaciones, al extranjero a buscarte la vida. O no saben lo que es la angustia de no encontrar trabajo después de los 40 años o después de los 50 años o que no te llegue para pagar el alquiler o no digamos ya que te echen de tu casa una entidad financiera. Bueno, pues todo esto que hacían, todo esto de las reformas laborales, una amnistía fiscal para que no pagaran los ricos, subir el IVA a los productos de primera necesidad, ser absolutamente incapaces de resolver la cuestión del desempleo. Decías, bueno, esto era para salir de la crisis y parece que hemos salido de la crisis. Los salarios han bajado un 10%, pero hemos salido de la crisis. Hay un cuarto por ciento de la población de nuestro país que según Cáritas, demagogia, 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 es pobre. Una de cada cuatro personas en este país es pobre. Y según Intermonofan, si seguimos haciendo las mismas políticas que se hacen ahora, en el año 2025 habrá ocho millones de pobres en este país. Y las condiciones de trabajo, pues bueno, ¿qué os voy a contar? Se supone que tener un trabajo, pues bueno, era la garantía de vivir con dignidad. Y dices, bueno, ya tienes que trabajar ocho horas al día, o diez, o doce, o las que sea, pero eso te sirve, pues bueno, para tener cosas en la nevera, te sirve para poderle pagar los estudios a tus hijos, te sirve para que si tu abuela o tu abuelo que está mayor pues necesita ayudas, pues lo puedes financiar. No te digo ya que te sirva para irte a tomar una caña o que te sirva para irte al cine el sábado. No, no, no. Te digo que te sirve para pagar las facturas que llegan a cualquier domicilio normal. Pero es que ya no. Es que los datos oficiales establecen que se puede ser pobre teniendo trabajo. Que es que hay mucha gente que tiene trabajo y es pobre. No le llegan. Tienen trabajo y son pobres. Dices, bueno, magnífica forma de salir de la crisis. Y la pregunta que toca hacerse entonces es, bueno, es que son inútiles. Es que se supone que esto era para resolver el problema del desempleo, para que hubiera crédito para las familias, para que a los autónomos les fuera mejor, para salir de la crisis. Y eso se tendría que traducir en que la gente poco a poco va viviendo mejor. Y no es así. No es así. Las cosas están cada vez peor. Entonces el problema ya no es una cuestión de oposición ideológica. Es que no, es que como gobierna la derecha, los que somos de izquierdas estamos protestando. Pero si es que son inútiles. Si es que son incapaces de resolver ni uno solo de los problemas de la gente. Y entonces vienen y nos hacen un jueguito de trileros. Nos dicen, no, no, no. Le voy a explicar yo a usted lo que es la política. La política es una cosa que tiene que ver con el Parlamento. Y allí tenemos a Rajoy, que es de derechas, y tenemos a Rubalcaba, que es de izquierdas. Y luego está UPyD, que unos días es una cosa, y otros días es otra diferente. Y te dicen, claro, la política funciona así. Un debate entre Rubalcaba y Rajoy, y si tú quieres hacer política, pues a lo mejor ese espacio que deja a su izquierda Rubalcaba es el espacio que te toca ocupar a ti. Entonces lo miras, dices y tal, y esto es como, estos son trileros. Me estáis engañando. O sea, no es un problema de que uno sea de izquierdas y otro sea de derechas porque piensan exactamente lo mismo en las cuestiones fundamentales y son incapaces de resolver los problemas de la gente. Es un problema mucho más sencillo, mucho más básico, lo entiende cualquiera. Es un problema de dictadura y democracia. Aquí hay una minoría que defiende sus privilegios como casta porque son unos golfos, unos corruptos, una gente que vive como Dios, a costa del trabajo de la gente, que hacen amnistías fiscales para sus amigos, que son absolutamente incapaces de utilizar a los inspectores de Hacienda para perseguir el fraude de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Son una casta, y una casta que asume que las decisiones las toman los que les entregan maletines y luego les devuelven el favor a través de concesiones administrativas. Y la traducción de eso es que hay hospitales privatizados. Y la traducción de eso es que hay aeropuertos sin aviones y estaciones de trenes sin trenes. La traducción de eso la hemos visto perfectamente ahora en Panamá. ¿Qué es lo que pasa cuando va una constructora española allí que ha hecho un presupuesto así y luego dice que cuesta esto? Pues es que, claro, así se hacía política en España. Tú presentas un presupuesto pequeñito. El político al que untas con millones te da la concesión y luego lo multiplicamos por cuatro, como el aeropuerto de la T4, que costó cuatro veces más de lo que estaba inicialmente presupuestado. Una tomadura de pelo, una tomadura de pelo. Entonces uno tiene que preguntarse, decir, bueno, pero entonces es que esto no es un problema de que sea simplemente ideológico, es que están robando a los ciudadanos. Es que los que dicen que las decisiones las tiene que tomar el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional están robando la democracia a la gente. ¿Dónde está la democracia? Y por otro lado estamos los demócratas. Y yo creo que los demócratas somos mayoría social. Y que los demócratas no tenemos que aspirar a decir ¡ay, qué contento estoy que he sacado un 11% de los votos o un 12% de los votos! O que con mi identidad, con las cosas que yo pienso del mundo, pues voy avanzando poquito a poquito. Es que creo que somos mayoría. Es que la gente que defiende la democracia y la democracia tiene que ver con los derechos sociales. No puede haber democracia si la gente no puede llevar a su abuelo que está enfermo o a su hijo que está enfermo a un hospital. No puede haber democracia si no hay una red de escuelas públicas para llevar a los niños. No puede haber democracia si no hay unas mínimas prestaciones de desempleo. No puede haber democracia si los derechos humanos, si lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos no se cumple y no se aplica. Y yo creo que los demócratas somos más que existe una mayoría social que está convencida, si cuando lo preguntas por la calle te lo dicen, que estamos gobernados por una casta de mangantes. Y entonces nos dicen, bueno, puede ser que tengáis razón. Puede ser que esta casta política que nos gobierna sean unos ladrones y además de ser unos ladrones sean unos inútiles. Porque ya sabemos esas dos cosas. Uno, son ladrones. Dos, son inútiles. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Vosotros seríais capaces de hacerlo mejor? ¿Tú pintas con la coleta? ¿Tú serías capaz de hacer estas cosas mejor que nosotros? Y nosotros respondemos, sí. Claro que sí. Porque nosotros sí creemos en la gente. O sea, porque en este país buena parte de nuestras mejores cabezas, los mejores estudiantes, los mejores licenciados, los mejores doctores, se han tenido que ir. Tener que ver con la camiseta verde de los defensores de la enseñanza pública a los premios nacionales de licenciatura, diciéndole al señor Ber, mire, señor Ber, mis padres eran limpiadores. Y si yo hubiera tenido que estudiar ahora con su reforma educativa, no hubiera podido estudiar. Y soy premio nacional de licenciatura y ahora me tengo que ir a ese país. Queremos pedir a esa gente que participe, que se presente. O que no hay profesionales de la educación, profesores, profesoras, investigadores, que puedan hacer lo mejor que el señor Ber. Esos tienen que ser nuestros ministros de Educación. ¿Por qué tiene que ser esa casta? ¿Por qué no puede ser la gente que viene de ahí? ¿O que no sabríamos organizar un ministerio de Sanidad con todos los profesionales de la marea blanca que están diciendo una y otra vez cómo se tienen que hacer las cosas? Pues claro que sí, si la gente no es imbécil. Si la gente no es imbécil. En este país hay gente que sabe hacer su trabajo perfectamente. El problema es que si les convencen de que la política es cuestión de los políticos, nos vuelven a robar otra vez. Nosotros no queremos ser políticos de esos que van encarbotados y que llevan un reloj que vale diez veces lo que gana un trabajador al mes. Queremos ser gente que hace política. Porque si no haces política, te la hacen otros. Te la hacen otros. Es divertidísimo cómo han logrado generar un discurso entre alguna gente que te dice yo soy apolítico. Y es como si es una manera de decir a mí me gusta que me roben. A mí me gusta que me roben. Porque si no haces política tú, te van a robar. Y eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que les da miedo. No tienen miedo ni a Pablo Iglesias, ni a Podemos, a Paco Pérez un poco más. Pero no nos tienen miedo a nosotros. Tienen miedo a que la gente se organice. ¿Cuál es la clave de estas primarias? Si yo sé que las primarias no son la solución definitiva a todos. Sé que tienen muchos problemas. Sé que por hacer primarias ciudadanas no se va a solucionar todo. Pero podemos plantear dos cosas. Por una parte, la ilusión. El que la gente vea la política como algo suyo. Cualquiera se puede presentar. Y en cualquier caso, la gente puede decidir, puede decir, esta es la persona o estas son las personas que yo creo que pueden hacerlo mejor. Y eso moviliza. Eso ilusiona. Eso hace sentir a la gente que la política es suya, que pueden participar, que no hay por qué estar en una estructura de partido haciendo llamadas, moviendo el WhatsApp para hacer política. Que se puede participar. Y dos, queremos a los mejores. Queremos a los mejores profesionales. Queremos que haya gente en un centro de salud que le diga a una señora que es médica, a un señor que es enfermero, por qué no te presentas si tú de esto sabes muchísimo, si tú podrías decir muchas cosas. Y eso nos estaría dando el poder a nosotros. Por eso, pensamos que en este momento excepcional hay que articular mecanismos para que la política sea de la gente. Yo vengo de la izquierda. Y ahí muchas veces nos han visto como marcianos. Nos veían, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos a la gente. Y de repente pasó el 15M por encima de nosotros y estábamos todos alucinando. Yo nunca he visto a mi madre más contenta y mi madre es de comisiones obreras de toda la vida y es abogada de comisiones obreras y militó en el partido en los años 70. Y cuando la veía volver de la Puerta del Sol después del 15M me decía, es que he recuperado la ilusión por ciertas cosas. Y hubo algunos que decían, van a venir estos niños a enseñarnos a nosotros lo que es la indignación si llevamos indignados 30 años. Pues nos lo han tenido que enseñar porque ellos han juntado a cientos de miles porque la gente ha sentido que eso era suyo. Ha entendido el lenguaje que era muy sencillo. Más democracia. Queremos más democracia y hay una casta de mangantes. Convirtamos, convirtamos una cosa que es mayoritaria que es la necesidad de que haya decencia y dignidad en mayoría política. No es una pelea por identidades y las identidades ya las tenemos, son nuestras. Forman parte de nuestro ADN político. Se trata de que seamos más. Las cosas que más me han emocionado en estos últimos días es cuando gente que yo nunca me hubiera imaginado que podían... Os voy a contar dos anécdotas. Una, estoy viendo ahí a los antidisturbios de la primera unidad. El otro día iba con Manzana que está por ahí un compañero y con Íñigo Errejón y vamos por la Puerta del Sol andando y de repente vemos a un grupo de cuatro señores y era como es evidente que son policías. No sabíamos por qué pero es como es evidente. Policía vestido de paisano. Uno se da la vuelta y se acerca a nosotros. Claro, la sensación es esa de igual nos pide la documentación y el tipo se me acerca, me da la mano, me dice su nombre y me dice querría felicitarle porque creo que tiene usted mucha razón cuando habla. Y entonces es como hostia, algo está cambiando, algo está cambiando. Me escribí un día que lo publiqué en mi blog una mujer que me decía mira, yo fui militar, yo estuve en el ejército y ya lo dejé pero no porque tuviera ningún problema, es más, encontré más solidaridad y más compañerismo en el ejército que después cuando estuve en la UGT y resulta que el delegado de mi centro de trabajo era un golfo que estaba todo el rato tomando copas con el jefe de la empresa y soy lesbiana y estoy casada y con mi mujer tenemos un niño y estoy en el paro y estoy muy preocupada. Yo no sé si soy de izquierdas pero lo que sí sé es que no soy de derechas y odio a esta gente que me está diciendo que a nuestro hijo les falta un padre y que nos insultan y cuando te oigo hablar y te oigo hablar de la patria, de una patria que identificas con la dignidad con los derechos sociales pues me emociono y que sepas que muchos de los que están en el ejército piensan como tú piensan que la dignidad y la democracia es la clave de lo que habría que hacer en cualquier lado y que si venís a mi pueblo los de Podemos hago lo que queráis yo nunca he estado metido en política pero con esto me he ilusionado y cuando te llegan esos mensajes dices carajo podemos ser mayoría podemos se puede si es que la gente normal es decente si es que la mayoría de la gente es normal no es esa casta de mangantes una cosa que repiten siempre es como no el pesimismo antropológico roban en todas partes todos son iguales si tú no eres un corrupto es porque no se te ha presentado la oportunidad mentira la gente no es así sois vosotros no proyectéis vuestras miserias hacia todos los demás diciendo que que en el fondo lo que estáis haciendo vosotros es lo que haría cualquiera pues no no lo haría cualquiera por eso planteamos unas primarias abiertas por eso hemos dado la voz a la gente por eso joder puedo no salir si es que a lo mejor a la gente no le gusta dice demasiado protagonismo mucho mejor Paco u otro cualquiera pero que si salgo sea en última instancia porque la gente diga es que tú les puedes ganar es que tú lo puedes hacer mejor darle ese protagonismo a la gente porque nosotros si creemos en ellos que es lo que el problema que tiene la gente con la política que si quieres hacer política te tienes que afiliar a un partido y tienes que empezar desde el principio y yo creo que no y yo creo que no creo que hay gente muy preparada muy cualificada creo que los círculos pueden hacer un trabajo excelente pero en todos los lugares en los centros de trabajo en los centros de estudio en los barrios que no saben las asociaciones de vecinos que políticas habría que implementar en los barrios pues claro que lo saben claro que lo saben si la gente que trabaja lo sabe perfectamente antes se acercaba un compañero que me decía trabajo en el Consejo General del Poder Judicial si necesitáis algo pedid que os decimos que esa gente no va a saber cómo tendríamos que hacer una propuesta de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial pues claro y hay abogados y hay jueces que son decentes y estoy convencido que a esos policías de azul que les han mandado venir aquí les gustaría más que les dieran la orden de ponerle las esposas a un banquero porque seguro que tienen familia que les han echado seguro que tienen primos que no pueden pagarse la carrera estoy convencido que les gustaría pero para eso hace falta poder político poder político de la casta que vende nuestro país que son los que se llaman a sí mismos patriotas porque están en el palco de un equipo de fútbol y luego tienen cuentas en Suiza y están vendiendo el país la patria que se les llena la boca de decir España y ellos lo que están haciendo es vender la patria en pedacitos a poderes exteriores a privatizarlo todo ¿qué es? privatizar las cosas vender la patria algo que es de todos algo que es del común de la gente venderlo en pedacitos y regalárselo a una minoría y eso nos van a decir que ellos son patriotas o que queremos romper no sé qué estoy convencido de que somos mayoría y que con la gente podemos ser mayoría y como esto no es una rueda de prensa de Rajoy ahora tocan vuestras preguntas muchas gracias gracias